Cartagena Hola, ¿qué haces? Hola, ¿sabes qué me he enterado? Bueno, he estado leyendo por ahí que Cartagena es una ciudad más antigua de Europa debido a que en nuestros puertos han pasado distintas civilizaciones como puede ser la griega, la romana, la bizantina, la celta, entre muchas ellas. No seas aburrido, eso queda ya muy lejos. Vamos a hablar del presente. En Cartagena vivimos más de 200.000 personas, entre ellas hay representadas más de 100 nacionalidades. ¿No es una pasada? Pues sí, mola mucho. Qué suerte que en una misma ciudad vivamos personas tan diversas por nuestra edad, nuestro género, nacionalidad, cultura. Oye, entonces, ¿Cartagena es una ciudad intercultural? Pues no sabría qué decirte, porque ¿qué es la interculturalidad? No os preocupéis que yo os explico. La interculturalidad se produce en un mismo lugar, en una ciudad, por ejemplo, donde conviven muchas personas de diferentes culturas, que se relacionan de manera respetuosa, entendiendo sus diferencias y compartiendo las cosas que tienen en común. Entonces sí, Cartagena sí es una ciudad intercultural. ¿Y sabes qué? Me gustaría que todo el mundo lo subiera. No te preocupes que a eso nos van a ayudar los niños y niñas que nos están viendo ahora. Hola. En vuestro colegio tenéis que hacer un collage bajo el título Cartagena-Misudad Intercultural. Puede participar todo el colegio. Algunas clases, solo una clase, como os apetezca. Puedes usar los materiales y colores que más queráis. Lo único que en vuestra creación represente la interculturalidad de Cartagena. El ayuntamiento os facilitará la base sobre la que haréis el collage. Y una vez hecho, lo recogeremos para hacer una exposición con las obras de arte de todos los colegios que participen. Estoy deseando ver los collages y, sobre todo, ver cómo representa la interculturalidad de nuestra ciudad. Chicas, chicos, profes, vamos a demostrarles al mundo entero la riqueza que supone para Cartagena, la interculturalidad y la diversidad que tiene. Desde Cartagena, Libres Rumores, os animamos a participar y os damos las gracias por haber ayudado a construir una sociedad diversa e igualitaria. Muchas gracias. Aquí y ahora empieza Cartagena, Misudad Intercultural.